La verdad que estamos realmente muy contentos y muy conformes con lo que hemos avanzado en el tema de defensa civil. Hoy, 23 de noviembre, es el Día de la Defensa Civil. Nos hemos tomado como norma que cada 23 de noviembre, más allá de las acciones que en forma periódica se llevan adelante en los establecimientos educativos, también en los establecimientos industriales o en aquellos lugares de concentración de público, como fue el etual no hace mucho tiempo, creo que tomar este día como referencia para llevar adelante una acción clara y concreta, nos tiene que servir para movilizar a toda la comunidad. El año pasado hicimos esta misma actividad en otro lugar, con evacuación de escuelas y todo lo demás. Este año, bueno, se avanzó con la gente del Eritier, llevando adelante un accionar prácticamente real y fidedigno de lo que se llegaba a producir, en este caso un incendio en el depósito de materiales, con una víctima que estaba atrapada en el fuego y, bueno, todo el despliegue que se llevó adelante, en el cual, bueno, no solamente participó bomberos, policía, todo el gobierno municipal a través de los inspectores y todo el resto, también el zanco, porque quien sufrió el accidente simulado fue derivado hacia el zanco local. Creo que todo esto nos sirve para tomar conciencia de la importancia de prevenir y esto es lo que estamos buscando. Dialogamos también con la directora de la escuela 2040, que también fue evacuada por su cercanía y los chicos fueron evacuados hacia la zona de la plaza. Bueno, realmente también a ellos les dejó una experiencia significativa, porque, por ejemplo, detectaron que en un determinado lugar la campana de alarma no se escuchaba muy bien por el ruido de la cocina. Bueno, en fin, son pequeñas menudencias que tal vez la comunidad no las alcanza a evaluar a través de lo que uno dice, pero sí en el terreno y en el campo creo que deja experiencia significativa. Es interesante que cada empresa o cada institución tenga su propio programa de evacuación. Por supuesto, en esto venimos trabajando desde hace tiempo, no voy a volver a destacar la tarea de los bomberos, creo que es harto lecuente, pero bueno, hay un trabajo sistemático, periódico, con todos los establecimientos educativos, generando su plan de contingencia, su plan de evacuación, de forma tal de que todos estemos alerta. Nos ha servido también, por ejemplo, estos hechos que suceden en otros lugares, como este tema de Buenos Aires con la explosión de gas, para que también en ese momento reflexionemos y todos los establecimientos educativos puedan llevar adelante la revisión como realmente corresponde. Nosotros insistimos para eso, porque en realidad creo que cada uno tiene que asumir una responsabilidad. Por ahí la cotidianidad nos lleva a que el trabajo diario y cotidiano nos deje de hacer ver determinadas cosas, que por allí hace falta que en un momento nos sentemos, nosotros pensemos, recapacitemos y veamos cómo reaccionamos ante determinadas circunstancias. Si bien cada, pensaba en ese ejemplo, en base a ese ejemplo que usted manifestó, si bien cada escuela es responsable y hay programas ministeriales o cada empresa son los propios titulares de las firmas las que deben tener planes de evacuación, ¿cuál es el área del gobierno de San Carlos Centro que puede ayudar a coordinar estas acciones o a motorizarlas para que aquellos que aún no lo realizaron digan, bueno, nosotros le tenemos una mano? Nosotros fundamentalmente es un tema que venimos llevando adelante a través de la red de instituciones y a través de la Secretaría de Gobierno del municipio estamos coordinando todas estas acciones y también ha servido que a través de las reuniones periódicas que hacemos con la red de instituciones vayan surgiendo otros posibles inconvenientes y es así donde vamos trabajando. Creo que en San Carlos tenemos la enorme ventaja que tal vez en otras comunidades no existe, es tener una comunidad organizada pero fundamentalmente tener un cuerpo de bomberos que está total y absolutamente capacitado, profesionalizado y creo que eso nos da tranquilidad a todos, así que cualquier inquietud más allá de concurrir a la sede del gobierno o charlar con cualquiera de nosotros, creo que con bomberos podemos tener una relación que nos va a permitir avanzar en muchos aspectos.